Música Dicen que los negros la tienen... ¿Qué onda comadres? ¿De qué están hablando? ¿Qué rollo? Sí güey, está un pinche negro De uno no lo ve ¿No es cierto? ¿Negro, negro? Negro güey, negro Y de este tamañote De este Güey, ira, se ve que la tiene Ay comadres, no me digan eso porque yo estoy tan durgida, estoy en cuarentena No, vamos vergas, voy yo sola, si quieren Ay, ya se me va a pasar el camión, chinga de madre A ver, espérame Oiga, a ver, ven A ver, vente para acá Oiga, disculpe ¿Cuánto tarda en llegar otra vez para acá? Ay, perdón Buenas tardes, público Súbete, pendejo Mierda, súbete para acá Espérenme tantito Les voy a cantar una canción para ver si me pueden dar un cinco ¿Sí puedo? ¿Sí puedo? O sea Tú y yo en el amor Ay, perdón Os trae el pinche Espérate, ya salió el negro Ay, lo que sea su voluntad Lo que sea su voluntad Ay, gracias, señor Gracias, mija Alonso Que tu puta madre Acá venimos grabando Pinche burco puñetón Pendejo Y tú de piruja No las quiero cerca de mí, comadres Gracias, oiga Ay, juntamos una lana para un pase ahorita O para una mota Ay, no, qué feo caso ¿Para dónde van ustedes? Ustedes van para allá, culeras No, culeritas No, pues ya estoy harta No, yo voy con el negro ese No a la verga, pinches perras Más vale que le pinten a la verga o me las cojo a las dos Acuérdense que tengo verga también Ay, no, qué feo caso Qué culerasa, la verga Envidiosa Envidiosa, pero no, como quiera, me vale verga Ay, hay un negro aquí en esta fábrica Ay, dónde está Ay, oiga, disculpes Lo que pasa es que ando perdida Ay, no se viene ¿Qué es lo que usted está buscando? Mande ¿Qué es lo que usted está buscando? Estoy buscando un negro como tú No, ¿cómo que es negro como yo? Vente para acá porque aquí no se mira ¿Cómo que no se mira? Ay, es que nunca me... Ey, que usted va a estar entrando a mi cuarto Me vale verga, culero, ven Que usted entra a mi cuarto ¿A dónde vas? Ven, 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 ven ¿A dónde? Ven, ven, ven Alonso, es de este lado, hijo de tu puta madre Un chihuarco pendejo ¿A dónde? Parece que no puedes Estás viendo que está bien negro, no se mira Sí, no me, no me... ¿Cómo que no me ves? Pues no te ves, puñetón Ey, mijo, dame tronco ¿Cómo que dame tronco? ¿Qué es eso? I'm sorry, yo no se pique Yo te agarro la verga Que te valga verga, culero Soy puta, que te valga verga Que te valga verga ¿A poco crees que no sé Que hacen urgías aquí todas las viejas A la verga? No, nosotros no hacemos nada Si son decenticas Entonces muchas veces son decentes Son señoritas Ay, sí, ¿cómo de que no, culero? Todas son señoritas Ustedes por qué chingados me siguieron Póngale a la verga para allá Aquí dame tronco En este cuarto de aquí ¿En qué cuarto te doy? Mejor menos metemos en este Bueno, vamos a meternos Hay luz, hay luz Hay luz Está oscuro Pero no hay luz ¿Cómo que no hay luz? A ver, ponle luz Aquí está la luz, mira Ay, pásale, pásale al uso Pásale pendejo Te tengo que estar diciendo Pásale Póngale, mijo Me das tronco ¿Cómo? ¿Dónde te doy tronco? Venga aquí el celular a la verga Que si me das tronco Págalo ahí Paga esto Paga esto Paga eso Paga eso Páganos Encendido Acuéstate ahí en la cama ¿Cómo? Tú acuéstate, tú acuéstate Es que yo sé que ustedes No están acostumbrados Yo estoy acostumbrado a esto ¿Cómo? Yo soy señorito Ahorita te lo quito a la verga Que te valga verga ¿Cómo que me caiga verga? Espérate, espérame ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate ¿Y esto qué cosa es? Ay, hombre, no es cierto Déjame te quito los zapatitos, ¿sí? Quítame los zapatos Ay, no es cierto Ahora sí, recuéstate, negro Ay, siempre había tenido ganas Quiero que me saques la mierda Eso es lo que quiero que me saques ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Desgraciado, ya que saques lo mío A ver Ay, hermana Si me desmadran todo el culo Yo no sé nada A ver, ¿qué es lo que hago? Espérame, mijo A ver, acuéstate, acuéstate Acuéstate Vamos a acostarnos un tantito aquí, vente Acuéstate ahí Aquí conmigo, vente Acuéstate conmigo aquí Ay, es que sí Este es mi sueño, Dorado Y si te cojo yo a ti ¿Cómo que tú me vas a coger? Espérate, espérate No te creas No te creas Espérate Ven, ven Comadre, aviéntamelo pa' acá Ay, ahorita lo regreso Comadre Comadre, aviéntamelo Estos son unos cuartos Donde vienen y te cogen los negros Y por fin Y por fin di con un cuarto de estos Comadre, aviéntamelo Ay, hermana Sando bien mala de la garganta Y aún así ando haciéndoles videos Y luego pa' que me los roben Las otras hijas de su puta madre Pinches viejas mierdas Ay, no, qué feo caso ¿Cómo me miró? Ay, no, hombre, no Ves por el pinche negro A la verga Ya lo tenía Ahorita le voy a dar unos centones En la mera verga Pa' que se le quite Comadre Mándame al negro Ay, no, hombre No es cierto, comadres Aquí tengo los zapatos Miren, como que se ha de calzar grande Porque Ni un che viejo Mierda Ay, no es cierto Y si le hago como Daniel Bisonio Y me meto este en el culo Ay, no es cierto Ay, me voy a meter el celular ¿Quién te alcanza a ver? ¿Quién te alcanza a ver? ¿Cómo me voy a meter en el culo? Ay, 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 ay Ay, espérate, espérate, espérate Ahora sí valió, verga ¿Cómo me voy a meter en el culo? Nada más de adrede Pa' que empiecen las jotas ahí A estar cagando el palo Que el coronavirus Es cierto ¡Comadre! ¡El negro! ¿Dónde está? Pero, ¿dónde está? ¡Comadre! ¡Mándame al negro! ¿Dónde está? Vente, vente, vente Espérame ¿Dónde está? Salió corriendo porque me lo quería coger Pero, ¿para dónde está? ¿Para dónde corrió? No sé Ay, lo metí al cuartito Lo metí al cuartito ahí, mi padre ¿Dónde está? Es que nada más le di un repegón de verga Allá se oye, ¿no? Salió corriendo Pero si ni zapatos trae A ver Ay, no es cierto ¿Dónde está ese negro? Es el que quiero que me dé tronco ¿Dónde está la verga? ¿Dónde estás? ¡Fabel! ¡Te voy a dar tu teléfono! ¡Ábrele! ¡Al negro! ¿Dónde está? ¿En dónde está? Ay, no, no es... Es que acá está su teléfono Ay, hermanas Ay, no es cierto Ay, no, qué feo caso ¿En serio? ¡Ahora, mi gracia! Hijo de tu puta madre No seas mamón Porque me asustaste ¡Ay, mi hijo! Ven, siéntate Ven, siéntate nada más Ya no te voy a hacer nada Ven Toma tu teléfono Porque luego se te pierden También tus lentes También tus lentes Toma tus lentes Sí, sí No, si yo estoy aquí Dime No es que, mira, mi hijo Espérate Mira, voltee a verme Voltee a verme Soy mujer Nada más lo que pasa es que Nunca nadie lo va a entender Eres una mujer Eres una mujer Eres una mujer Soy una mujer Sí Ahorita te hice así Nada más para repegarte la panocha Pero mira, no tengo nada Mira Mira No, no quiero mirar ahí Ya no quiero ver nada Mijo, pero es que ustedes los negros son bien padres Todas las películas en X videos están Todos están así bien padres Llenos de videos de ustedes Y las Jotas miramos puros videos de negros Porque nos encanta masturbarnos así cuando Cuando ustedes le están dando tronco a los vatos Ah, no, pero Nunca te has cogido un vato No, no me lo he cogido Porque yo no como gallo Yo no soy gallo Soy Soy Pamela Chu No, tú eres Una Voltee a verme Voltee a verme ¿Tienes miedo? Eres una Mr. Gallina No, no, mira, mira, mira ¿A poco no tengo piernas de mujer? Mira las piernas, qué bonitas Mira las manos bien suavecitas Ay, mira las manos, qué bonitas Así como tienes Así como tienes Las manos, ¿tienes la verga? ¿O más negra? No, un poquitico más negro que esto Ay, Pavel Ay, Pavel No están chingando, no le sabrás No están chingando a la verga Pintas viejas Prontonas, está ocupado el cuarto No, no, no Está ocupado el cuarto Espérame Ya, ya Espérame El restaurante Vamos a cantar una canción tú y yo, ¿sí? Espera, espérate, espérate un momentico Oh, sí ¿Aló? ¿Aló? Suelo la puerta porque no están grabando nosotras ¡Ciérrale, Alonso! ¡Pinche madre! ¿Aló? ¿Qué pasó, mi? ¿Que no estás atendiendo, Alonso? ¿Que le cierres a la verga? ¡Pinche madre, güey! No, estoy aquí, aquí estamos haciendo un show ¿Cuál show a la verga? Ven, 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 ven Ay, no, qué feo caso ¿Por qué no le cerraste, culero? Si te estoy diciendo, mierda Que le cierres Ya se fue Pavel Ay, hermana, ya no podía seguir grabando porque se enojó Porque Ay, no, qué feo caso Todo lo que me meto por sus culpas de ustedes Ay, no, qué feo caso Pero le tengo que ir a dar los lentes porque también me lo metí en el culo Ay, no, qué feo caso Vas a verlo, Alonso, pinche borquito, mierda Comadre Ponte a mi comadre Comadre, ven Dale los lentes, ven Háblale Dile que ya venga para darle los lentes Ay, no Bueno, ten, agárralos tú si quieres Póntelos si quieres Ven, póntelos, a ver cómo te miras Póntelos a la verga A ver cómo te miras con los lentes Ay, es que se miran bien padre No veo No miras nada No huelen feo Sí, huelen a pito negro Yo me los metí en la verga ¡Ay, no, métela! Háblale a Pabel para tomarnos la foto para el screenshot Bueno, soy la Pamela Chu y nos vemos en la próxima Bye